Este es el arquero número uno, Matías Giraldo número dos, Jacobo Valencia número tres, Isaac Barros, Benavides número cuatro, cinco para Juan Nicolás Guevara, con el número seis es el capitán Matías Ocampo, once Sebastián Villa, Sebastián Munera la número diez, siete para Emiliano Londoño, Miguel Sánchez Gómez número nueve y el número diecisiete es Alejandro Betancourt. Los once inicialistas entonces del equipo de Cala Sanz que va de blanco, sí señor, y por el otro lado, por el equipo de Trinidad que va de azul, Miguel Ángel Zapata es el arquero número uno, Oscar Luis Rodríguez número trece, dieciséis para Dancel Regifo, Juan José Restrepo número tres, Jerónimo Seña número catorce, el capitán tiene la número seis, se llama Nicolás Gallego, Tomás Hernández número ocho, diez para Miguel Ángel Paez, con el número diecisiete está Constantino Duque, número once para Maximiliano Aguirre y Matías Santiago Rayo, tiene la camiseta número quince, quince para el niño que le dicen rayo porque así es su apellido. Muchas gracias Jorge, estaremos atentos a la información de los bancos, los cambios, todo esto que pasa ahí en la planta baja, las historias, los invitados con Jorge López, y estamos aquí narrando, acompañando, viviendo la emoción del fútbol con un invitado de calidad, un hombre que le dio mucha alegría a los antioqueños, un hombre que pasó por diferentes equipos, debutó con Deportivo Agua Blanca, luego vino al Envigado, estuvo con el Medellín, estuvo con Tigres en Argentina, estuvo en Perú, estuvo en Chile y hoy está en Telemedellín Esports, don Julián Mejía, bienvenido a su casa. Buenos días para todos, para ustedes, y agradecido por la invitación, queremos acabar, buen fútbol, estos niños tienen un talento muy bueno, con toda la ilusión de algún día ser futbolistas profesionales, y bueno, vamos a esperar que nos deleiten el día de hoy. Medellín Mejía, tú eres un hombre muy joven, y debes tener fresca en la memoria todavía esa etapa en la que jugabas a los 12 años, en el barrio, con la gente, ese momento de emoción, emocionaba entrar a la cancha, eran los sueños en ese momento. Sí, claro, obviamente, uno del fútbol, pues siempre todo, la ilusión de jugar como profesional, hablo mucho con mi hijo Maxi, le cuento muchas anécdotas, le cuento que, por ejemplo, cuando yo tenía seis años, que la edad que él tiene, no había liga para nosotros, nosotros venimos a jugar liga a partir de los 13 años, entonces, creo que es muy importante que a tan corta edad, ya hayan torneos, pues como tan importantes y tan representativos para ellos, y que aprovechen todas estas posibilidades. Eso es muy cierto, que aprovechen las posibilidades, que tengan esa capacidad de descubrir todo lo que el mundo les ofrece hoy, para que lo hagan de la mejor manera. ¿Cuáles son los primeros guayos de Julián Mejía? ¿A nivel profesional o a nivel amateur? A nivel amateur, esos primeros guayos, esos que abrazaste en la sala de la casa. No, también le digo a Maxi que yo vine a tener unos guayos hombro a los 12 años, cuando jugué ponipútbol con Campo Amor, porque obviamente mi papá nos levantó a punta de zapatería, como se dice, entonces no alcanzaba para muchos guayos, la mamá también le dice que son bendecidos, porque uno siempre les compra guayos ahí, entonces eso no se veía primero, era puro guayigol, puro Tony Segundo. ¿Tony Segundo? Sí. Me devolvió como 35 años por allá. Démosle la bienvenida a Don Amado, antes de iniciar con el fútbol. Amado, qué rico que estés otra vez aquí con nosotros, cuidando la garganta para... ¿Cuántos goles nos vamos hoy? Con todos los que vengan, para eso venimos, hasta que la garganta pueda y de ahí me comprenderán o nos entenderán los televidentes si la garganta empieza a flaquear, pero bueno, hay que entregarla toda. ¿Guayigol o Tony Dos, tú viste? No, ustedes están hablando de algo muy élite. Yo voy más allá, no voy a menospreciar, pero recuerdo que eran Matsuri, Matsuri, y Julian se queda, mira, Matsuri, eran unos guayos negros de una suela de taches, por ahí 12, 14 taches y tres remaches sólidos en la punta, por si aparecía un Julian Mejía a pintarme la cara. Esos eran los de esa época y los más élite eran unos guayos muy bonitos que se llamaban gol, esos eran los de la época nuestra, pero yo nunca alcancé a esas... no, había que remendar los tenis de tela y juegue con ellos o a veces descalzos. Yo creo que Julian ya se está dando cuenta de qué vamos a conversar hoy, de esas historias, de esa realidad que hay detrás del fútbol profesional, de todos los niños, de los niños, y para hablar de sueños y para hablar de historias, Julian, tenemos un amigo, un amigo que se llama Juan Pablo, y él se mantiene desde la tribuna. Juan Pablo Ortiz, buenos días. Buenos días, Duer, equipo de Telemedellín Sports, aquí me encuentro desde la tribuna para llevarles a ustedes esos testimonios, historias, ocurrencias, todas esas cosas que pasan aquí con las familias, las barras que vienen a animar a cada uno de los jugadores que tenemos en este festival de festivales. compartirles que esto es llevar a cabo nuestra consigna del aquí te ves o el aquí te escuchas, porque esos testimonios son muy valiosos para todos nosotros, así que hoy estaremos muy atentos a todo lo que ocurre aquí desde la tribuna para llevarles a ustedes estas emociones que se viven en este festival de festivales. Muchas gracias, Juan Pablo, y vamos a saludar de manera especial a todo el equipo de producción, la gente que está en el mártir, los muchachos que están allá en la cancha con las cámaras, haciendo un gran esfuerzo, y dentro del equipo está Sarita, y Sarita nos va a mostrar cómo está el clima en este momento. Un abrazo para Sara, vea, mire qué bella imagen. Sí, señor. Día nubladito, 18 grados centígrados, esos son los detalles que hacen que nuestra transmisión se enriquezca y que le llevemos toda la información a los televidentes. Julián, ¿y los primeros guayos profesionales? Pues voy a hablar de Envigado, que fue pues donde jugué mi segundo torneo como profesional, porque la B también era profesional, pero en Envigado me pasó algo muy, muy atípico, que iba a jugar con unos guayos que traía el Deport, y se los mandé, pues los iba a mandar a arreglar, un deosler, un señor de bello pues que es un mago para eso. Y Pedro Sarmiento me regaló unos Copa Mundo, Pedro Sarmiento me regaló unos Copa Mundo para debutar, para jugar, porque no podía jugar con esos guayos rotos, entonces eso nunca se me olvida. Pero me preocupa algo, porque usted, un volante 10, ¿cierto? Y recibió unos guayos de don Pedro Sarmiento que era, vea, Acheo, 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 Acheo. ¿Y cómo se comportaron los guayos? El profe la verdad nos crió muy bien, en Envigado, digamos, jugadores muy jóvenes, y el profe nos empezó a guiar, que cada jugador profesional mínimo debía tener cuatro pares de guayos, y yo creo que todos esos detalles son muy importantes a la hora de uno empezar a debutar, y muy agradecido con el profe, la verdad. Pedro Sarmiento es un hombre de la casa, es un hombre que tiene a Telemedellín Esports en el corazón, ha estado con nosotros aquí en muchos proyectos, le enviamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo al profe Pedro, con un muy buen año 2022, con muy buenas historias, con buenos resultados, y lo más bonito, que deje ese tipo de memoria en los jugadores. Y a propósito, Duber, esos contrastes enriquecen nuestra historia, dice Julián, unos cuatro pares de guayos para un futbolista profesional, pregúntese quién de estos niños puede tener uno o dos, ni siquiera uno en muchos casos, pero esos contrastes son los que en cierta forma decoran lo que es el trasllegar por la vida, por la vida de un deportista y por la vida misma, lleven los guayos o llévenlo a otras circunstancias de la vida, Duber. Así es, en este momento vemos en la Marte número uno que ya están presos los equipos para salir a la cancha, vamos a ver cómo se lleva, cómo se desarrolla este partido entre Calazans y el barrio Trinidad. Jorge, cuéntanos. Duber, atención a eso que hay un cambio en la nómina inicialista de Trinidad, no va Dancel Rengifo, aparecía como titular, pero el que está es el número 18, Tomás Cañaveral, el 16, Dancel Rengifo, va a los suplentes. Muy bien, muchas gracias por ese dato, Jorge, importantísimo ese dato para llevar la historia del partido. Salen los equipos de uniforme blanco, el equipo de Calazans, de uniforme azul, rojo y amarillo, con vistos el equipo de Trinidad, y vamos a ver cómo se plantea. Se ve aquí en el desfile que hay buena talla en ambos equipos, hay jugadores que sobresalen con su talla, Julián, es importante la talla en la misma. Sí, no deja de ser un detalle importante, creo que obviamente hay veces que el fútbol se marca mucha diferencia con pelotas aéreas, jugadores altos en estas edades, pues marcan presencia, quizás intimían a muchos jugadores, pero yo creo que lo que debe prevalecer en estas edades es que ya los jugadores trinitos empiecen a tratar bien la pelota, que ya tenga como una mejoría del equipo del público. ¿Cuánto mide usted, Julián? ¿Cuál es la estatura suya? Un 83. Un 83 para un volante creativo, es también como algo atípico, ¿no? Sí, es una talla alta para esa posición, tenía mejor visión de cancha que Messi, pues. Sí, ahí me estiré un poquito, me estiré un poco, porque era chaparro cuando estaba pelado, y ahí me pegaron con una estiraíta. Ahora me dirá que Pedro Sarmiento también lo estiró. Démosle la bienvenida a Carolina Ambrores a esta transmisión, que llegó ahí colgadita porque nos trajo un uñuelitos. ¿En serio? Ah, no, que siga llegando colgadita entonces. Oye, nos saludo hoy de manera muy especial a todos los que se conectan a este mes festivo con esta transmisión del Baby Fútbol con invitados además muy especiales que no sabía que teníamos hoy en mesa. Ah, me la están jugando ustedes, los tengo pilladitos, trayendo invitados, adelantándose y sin contarme. Amadito, un placer, como siempre estar acá. Julián, bienvenido. Muchas alegrías disfruté de cuenta tuya, y hoy aquí al lado tuyo, perfecto. Y a Felipe, que estamos listos. Nos vamos a ir con el partido porque está por comenzar Cala Sands Barrio Trinidad por el grupo F masculino del Baby Fútbol 2023 y la emoción del fútbol, la alegría del fútbol con Amado Hernández, el poeta. Muchas gracias, señoras y señores, todo predispuesto, a disposición suya, señor juez. La bendición, señoras y señores, en la Marte 1, estaña, la revolución del Baby Fútbol. El campamento de la izquierda en sus pantallas es defendido por Cala Sands. Trinidad del equipo colorido, el que va a la ofensiva. Ahí está en la excursión primero, se cierra el bloque del conjunto de Cala Sands, buscan en la zona media, Matías, Cacobo, Isaac, Juan, Nicolás. Los chicos que defienden el bloque posterior y sirven de guardianes para Juan Esteban Gómez. Ahí está el golero, va a sacar de puerta, hace lectura, prefiere la ruta aérea. El balón hace su viaje, aterrizando en la corteza de la Marte, en la parte posterior. En la zona media de Trinidad están Nicolás, Tomás, Miguel Ángel y Constantino. Otra vez intenta, abriendo el abanico ofensivo el equipo de Cala Sands. Allá va Isaac, ve que Isaac, ve que Isaac, sobre la última línea, la media para Juan Nicolás Guevara. El balón no lo puede impactar, sin embargo, el rebote es ofensivo, sigue cargando. Ahí está, se está moviendo Jacobo Valencia, sobre la banda viene buscando a Isaac, Jacobo y Isaac. Los pequeñines se juntaban cuando observaba Alejandro Betangur. El balón desde atrás lo viene metiendo a zona de influencia, aquí a Quiraldo, acá para la bola, Miguel Ángel Zapata se queda con el balón. Empezó a ritmo de percusión salsera, Timpa, Bongo y Tumadora. Por ahí la salsa, la salsa se siente en la Marte número uno. No, porque comenzaron los equipos sin pensar, ya conocen la cancha, ya lo han jugado, se conocen de otros eventos y lo que hacen es salir a buscar el gol. Ellos saben que es importante ganar en el primer partido. Pega duro un primer gol, es importante anímicamente, Julián, en un partido como este. Sí, claro, en estas edades lo anímico es súper importante, un gol que puede marcar un gran resultado pues en cuanto al tema de todo el partido. Esperemos que el partido siga así porque empezó como muy movido. Ahí está moviéndose, Juan José Restrepo, mira, el chico número tres intentaba la primera gambeta, en la segunda le recorta, desde la banda va a impulsar, otra vez, Juan José, ahí está, busca la conexión arriba, primero en el corte y recupera a Matías Ocampo, ahí la tiene Ocampo, quiere regar juego para Alejandro Betancur. Ahí lo tiene Alejo, miren Alejo, descargando sobre la banda, acelerando con todo Emiliano, Emiliano Rondoño, el corte sobre el costado, otra vez desde la banda. Ahora empiezan a armarse las primeras sociedades y este chiquilín, Alejo Betancur, el número diecisiete, como que es el amigo de todos. Creería yo que es muy cierto lo que dicen, dos equipos que en apenas tres minutos de juego están mostrando lo que vienen a hacer en la cancha, importante, y aquí estoy viendo el despide de las bandas, muy usadas las dos bandas, aunque uno está en bloque y el otro está en el toquete. Son los comentarios de Carolina Flores, de África la viene dominando, el equipo de Trinidad Arnolinda querían surtir la A, despensa B, Juan Esteban Gómez, no hay riesgo, la Férica se va, el despacho de portería, señoras, señores, cuando está cabalgando allí, Jerónimo, seña, eres Jerónimo. El amigo de los niños de Trinidad, le viste la cabalgata, cómo se mete por el centro, cómo levanta la cabeza, protege el balón, va a marcar diferencia, va a marcar diferencia, y si sus compañeros se mueven con él, hacen ese desplazamiento con él, puede rendirles en este primer tiempo. ¿Quién tendrá la genética de Julián? Ya miraremos, la Férica se va perdiendo sobre el costado, allí repondrá la representación de Trinidad en tres minutos para cuatro en la primera fase, cero por cero es el tercer día del festival de festivales por Telemedellín, aquí te ves. Así es, amado, Julián, toda la vida volante o en algún momento iniciaste en otra posición. No, creo que cuando estaba en el equipo del barrio, en El Salvador, jugaba delantero, inclusive una vez en el 98 bailí un gol a los leyes del Caliño, me apreciaba, pero no, ya después me pusieron de volante y me impliqué más con la posición, con la forma o el estilo de jugar, soy un jugador técnico, entonces me apasioné más por esa posición. Creería yo que estamos más conectados hoy, es cuando uno está tan conectado con la gente que suceden estas preguntas que afloran, que son conjuntas, no, que precisamente le iba a preguntar ayer, hágalo, hágalo, sí señor. Venga, claro, manténgalo el sustenso ahí, voy con Isaac, aquí está Isaac, Isaac también quiere estar en conexión con la pregunta, atento, Isaac dijo, a ver, lo escucho. Claro que sí, que normalmente estos procesos de iniciación deportiva, ya cuando se da el salto a nivel profesional, después... ¡Pilán, ya vea, sí, remató arriba Luis Alejo, Betancourt, este pequeñín tiene dinamita en el guayo, ¿dónde la puso? Allí se trepó Miguel Ángel Zapata, atrapó la pelota en dos tiempos. Un balón complicado, un balón complicado, cabrón, garotidito. Pero, normalmente la posición en la que juegan los niños en la ponifútbol trasciende y no es en la que cuando terminan siendo jugadores profesionales es la misma, casi siempre tienen una rotación, muchos que inician de arqueros terminan de delanteros, muchos que inician de laterales terminan en... ¿cómo sería? Pues no es tan común. Sí, a esas edades pues no es como tan trascendental uno quedarse jugando en una sola posición, estamos en una edad con estos niños donde van identificando puestos, donde van mirando donde se sienten mejor, los entrenadores pues tratarán de sacar el mayor potencial de cada uno, ya pues obviamente esperando que a cada jugador sienta el puesto y le guste y le pueda aportar al equipo en el que esté. Rotaciones, estuvo haciendo parte de la escuela del profesor Osorio, eso también lo hablaremos ahora en las mutaciones. Hay que ver qué pasa ahí, cuando Jorge López en planta baja esté listo que nos cuente qué pasa en los bancos, porque el profesor Juan Pablo Saldarriaga y el profesor José de Anderson Palacio deben estar analizando un partido que se está llevando de manera frenética, un partido muy rápido. Jorge, cuando usted esté listo... Claro, Dube, efectivamente con más acercamiento por parte de la gente del equipo de Calasance, el equipo que viste de blanco, es por lo menos el que tiene la intención, pero hay una evaluación constante por parte de los dos cuerpos técnicos, aprovecho para contarles, aprovecho para contarles además, bueno, después de... Permítame, Jota, sí, que se vino la réplica de Trinidad, ahí está, mirá, sí, un laberinto, se escurría la marca, la intentaba allí Maximiliano Aguirre, y la frica se va a la última línea a la esquina, a la esquina, a la esquina de los sueños, se viene Trinidad, qué linda acción la de Maximiliano, ahí van mostrando qué tienen desde la esquina de los sueños, Juan Esteban Gómez, organiza, ahí está el código, las manos arriba, ¿dónde irá? Al primer palo, el rebote le queda allí a Alejo Betancur, se mueve por todas partes Alejo Betancur, el balón venía flotando, ahí le estaban brillando los guayos, falta tiro libre, va a cobrar la representación de Trinidad. Bien, sabemos que tenés una escuela de formación, un proceso donde llevas niños también en ese amor por el fútbol, pero ¿alguna vez te ha picado el bichito ese de estar en la línea? Sí, por eso empezó todo esto de la escuela, porque ya estoy estudiando, estoy casi por terminar el curso de la AFA, algo que me apasiona mucho también es dirigir, algún día puedes poder dirigir como profesional, empezando pues ahora con el proceso de los niños y esperemos pues también que así como logré el sonido, así como lo está profesional, también lo pueda cumplir. Vamos a ver si Julián se va por, ya oí Jorge, si se va por la línea de Pedrito o por la línea del señor Osorio. Jorge López en planta baja. No, quería aportarle, además agregarle el saludo muy cordial para Julián, hace años nos distinguimos ya, lo vimos dirigiendo en el vacacional del año anterior, lo vimos dirigiendo ahí al frente de un equipo y quería contarles amados compañeros, oyentes y televidentes que el niño marcado con la camiseta número dieciocho del equipo de Trinidad, el Tomás Cañaveral, ese que tiene el pelo pintado de amarillo, ¿cómo le parece? A la edad que tiene y ya tiene tres lesiones de rodilla, tres lesiones de rodilla, lo habían descartado prácticamente como jugador para que viniera a una competencia oficial, pero se ha recuperado plenamente y de la última que tuvo se recuperó cien por ciento y por eso hoy por día es el titular en el equipo de Trinidad. Ahí lo tenemos. Sí, pero que se cuide, que se cuide, importante la salud del niño. Ahí está, ahí está Tomás Cañaveral, mira, salió el tiro. Arriba el remate cruzado en la incursión ofensiva de Calasanz, era el primero para Calasanz, Miguel Sánchez, que hace dupla ofensiva con el pequeñín Alejo Betancour. Está rápido el partido, están llegando, es un partido que ha tenido ya varios tiros de esquina, que no ha sido muy recurrente en este festival de festivales. Este partido ha tenido muy buenas llegadas y ha generado varios saques desde el rincón de los sueños, amado. Sí, señor, ahí está en la zona media, otra vez organizando la ofensiva Calasanz con Sebastián Candilla, que es el chico número once. Ahí está cerquitica, prefieren jugar frontal largo sobre el costado, se pierde. Cuando hablaba Cotae de la lesión de el chico Tomás Cañaveral, juntó las secas, Julián, porque él también sabe lo que es lidiar con lesiones serias y con esas que ponen en compromiso el futuro. Bueno, sí, esas lesiones de rodilla son muy complejas. En el caso mío se me complicó, me hicieron dos años, cuatro cirugías, tres de limpieza y una de reconstrucción de ligamento cruzado. Entonces, es algo que uno no quisiera padecer, la verdad, jamás en mi vida pensé estar lesionado, pues, y menos de este tipo de lesiones, pero bueno, me tocó. Ya, gloria a Dios, salí, pues, de ella, fue en una larga espera, pero ahora ya me van a dar, pues, el Alcameca y espero volver a jugar fútbol, que es la ilusión que tengo, fútbol por ese momento. El pase en la mano, está dispuesto, quiere volver a jugar, está como estos niños, que se juega, que vuelve, que quiere estar ahí. Sería un gran logro para el fútbol colombiano volver a tener Julián Mejía en los campos. Sería algo muy positivo para el fútbol colombiano por el talento y por el señor que es dentro y fuera de la cancha. Absolutamente. Vamos a ir, ¿sabes a dónde? Al cemento risado. Vamos desde la tribuna con Juan Pablo Ortiz. Le tengo a la mamá. Ya que estamos hablando de lesión de rodillas, pues, aquí tengo a la mamá de nuestro jugador. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Daniela Chavarría. Bueno, Daniela, ¿cómo estás viviendo este encuentro? Muy feliz, muy orgullosa de estar en este encuentro tan especial para él y para nosotros. Bueno, tres lesiones de rodillas lleva tu hijo. ¿Cómo va eso y qué piensa él al respecto? Me siento muy orgullosa. Él ha insistido, ha persistido y no ha dejado de insistir. Ha luchado bastante, lo ha superado bien, gracias a Dios. ¿A ustedes no les da miedo que vuelva a recaer? No, de verdad que nosotros estamos con él constantemente en sus, vamos revisándolo, es decir, él está en un acompañamiento médico constante y él con su lucha, yo sé que él va a seguir adelante. ¿Y ustedes qué le dicen? ¿Cómo lo acompañan? ¿Cómo lo alientan? En todo momento, en absolutamente todo partido, amistoso, lo que sea, estamos con él, siempre con mucho amor. Muy bien, con mucho amor, ese es el principal aliento de la familia de nuestro jugador Tomás, quien a pesar de las lesiones, aquí la da toda en el equipo de Trivia. Y no sé, Duber, si en esa acción entre el portero Miguel Ángel Zapata y Tomás Canabral, que se la rueda Miguel para que él pueda entrar mejor perfilado y pegarle, es una manera también de cuidarlo. Obviamente quieren mayor avanzada, no sé si es una manera de cuidarlo. Pero se vio el detalle, se vio el detalle del saque cuando el arquero va y le mueve un poquito la pelota, eso puede también generar más tranquilidad para que no sea una bola quieta donde pueda tener un apoyo o un impacto que le afecte de nuevo esa rodilla. Mira, ahí está, filtró la pelota, queda para Miguel Sánchez abajo, el golero Miguel Ángel Zapata se zambulle, atrapa con seguridad, se insinúa Miguel Sánchez ya la segunda vez que pisa el área con propiedad. Julián, buen gesto del delantero, pero mejor la reacción del portero, fue bien al piso. Sí, primero que todo se movió muy bien el 9, se desmarcó muy bien, el 7 puso una buena lectura ahí de juego con ese gran pase, y el arquero muy bien, aguantando y yendo abajo súper bien. 13 minutos del compromiso, ya vemos entonces dos equipos que ya están más, mucho más compenetrados en la cancha, cada uno con su estilo de juego, y ya no vemos a Calasanz de pronto con tanto repliegue sobre Trinidad, sino que Trinidad también ha hecho lo suyo. Oiga, póngale agua a ese niño, Alejandro Betancourt en Calasanz, qué chiquitín para mover ese balón, 17, y en el rojo Maximiliano Aguirre. La banda se ha arrastrado de tipo, yo creo que es el que le ha dado un poquito de ímpetu para llegar a la corrida. Ya veo los dos primeros asteriscos en la partitura de Carolina, el balón viene flotando en la zona media, la viene ganando el conjunto de Trinidad, buscaba Miguel Ángel Páez, el rebote es ofensivo, pica arriba, se mostraba de nuevo Miguel Sánchez, ya se escuchaba el silbatazo, 14 minutos, cero por cero el marcador, pero hay acción, hay acción, no ver. Hablábamos ahorita de esa talla de algunos niños que se ven más altos, que tienen, digamos, un biotipo diferente, pero estos pequeñines, estos chiquiticos complican el juego, se mueven diferente, son muy hábiles, y eso también forma parte de lo que es la fiesta del fútbol en la marca número uno, ¿no es cierto, Zilán? Sí, claro, como lo dije ahorita al principio, creo que el fútbol, la parte técnica es fundamental, creo que el número 17 de Calasán, que es un jugador muy técnico, que hace buenos controles, lo he visto hacer dos controles orientados muy buenos y saca el balón limpio de la zona de presión, entonces hay que seguir observándolo, este poni en estos torneos del Baby, que nos muestran jugadores muy talentosos, que quizás en un futuro los podemos tener para nuestro fútbol y para representar al país. La estatura de Alejandro Betancourt, ¿cuánto mide este pequeñín número 17 de Calasán? Tarea para Jorge. Ahí está, ahí está, el talento empacado en este chiquilín, arriba la perica quería buscar a Miguel Sánchez, que tiene ya una congestura mayor, típica del hombre centro delantero, a ver, J.E. Bueno, nos vamos a dar a la tarea entonces para conseguir ese dato, pero a agregarle a lo que decía Carolina, es el volante conductor del equipo de Calasán, de los más pequeños que tiene. Mira, mira. Y Alejandro, ya le estaban haciendo un doblaje en marca, también se sumaba el otro central, Oscar Rodríguez, este chico número 13. Desde la banda viene a impulsar a Juan Nicolás Guevara, busca la conexión arriba, mire cómo camina el área, siempre por zonas descubiertas, sabe leer también el juego desde ese punto de vista. Aquí quedaba el rebote para Matías Rayo, no puede Rayo a propósito, Rayo, recuerdo a don Jorge Rayo, un portero del Deportivo Cali en la época de los 80, época de René Guita, igualmente, allá iba sobre el costado, marcaba Isaac Barros, se decreta infantativo, libre, va a cobrar trinidades. Aprovechemos para saludar a Mónica Puerta, que nos está conectada con nosotros en la transmisión de nuestro Facebook Live, y que todos nuestros televidentes invite a los familiares que están fuera del país, que están lejos, la gente que quiere conectarse con nosotros, en arroba Telemedellín, por nuestro Facebook Live, por nuestro canal de YouTube, por todas nuestras plataformas y por nuestra aplicación TM+. Descárguela, si es Android, si es Apple, el que sea, entre y descargue la aplicación TM+. Y aquí nos llega un mensaje, felicitaciones a Lencho, es el técnico de Trinidad, muchos años de lucha y perseverancia, arriba mi barrio, Caro Muñoz nos dice, vamos Calazán, se está llegando la hinchada de estos niños a la transmisión de Telemedellín Esports, amado. Ojo con Tomás Hernández, ese apellido es potente, ahí va a lanzar la férica, toma carrera Tomás, Tomás, arriba quien, el zaguero centro que quería sumarse, Tomás Cañaveral, no puede contactar, sin embargo el rebote es ofensivo, mete cuerpo, mete lobo, y desde el piso viene cortando Jacobo Valencia, desde la banda va a impulsar, ahí está Jacobo, miren ese gesto de autoridad que tiene Jacobo, hace un nudo con sus cejas, ahí lo tenemos, lectura atento, muy bien, las imágenes del baby football con Caleb de Gil, la frica viene flotando, a ver, apareció en la escena Alejo, Alejandro Betancur, Betancur, es del Betancur. Es diferente, es diferente el Betancur, exacto. Betancur, tenés que llevarlo ahí, larguito, amado. Larguito, sí, con esa O, que hace ilusionar con O, el balón viene flotando, en la zona medular, viene atrás el equipo de Trinidad, quiere jugar frontal, arriba, buscar la conexión, con Matías Rayo, no se le da, otra vez en la zona media, mete el vallo, ya voy con usted, mi querido J.E., Sebastián Villa, con la férica pasa en la frontera, muestra en el pasaporte, siga, siga, sobre la banda está Emiliano Londoño, otra vez conectando en la zona media con Sebastián Villa, Emiliano, Sebastián, estaban en el tuya mía, toco, salgo, recibe y me voy, se arma la contra, sí, señor, aquí sale Trinidad, estaba buscando la banda, pero cuando se mete hacia el medio, perdía panorama Matías Rayo, el balón queda otra vez, en dominio de los chicos, mirad cómo la pisó, qué lindo hizo allí la peorita, Constantino Duque abriendo el abanico ofensivo, sobre la banda, quien se viene a sumar, desde atrás quería aparecer Jerónimo, sobre el costado está en la marcación, y se derrama la bola, voy con J.E., y luego con Duber y Julián. Gracias, Amado, bueno, el contraste, ayer entrevistamos al jugador del equipo del pueblo, uno setenta y ocho, hoy hablamos del número diecisiete en el equipo de Calasans, Alejandro Betancurquiz en uno treinta y ocho, ese es el registro que tienen en el cuerpo técnico del equipo de Calasans, de este pequeñito, peludito él, pero muy talentoso con la pelota, uno treinta y ocho de esta altura, Amado. Es que además me parece muy lindo, porque es como esos jugadores, el estilo físico de los noventa, peludito, bajito, y lo veo como en este niño, además lleno de talento, porque esa época a mí no me tocó tan fuerte, no había nacido, te decía, claramente. ¿No había nacido el niño? Yo, en el noventa yo no había nacido. Ah, no, en los noventa, en los ochenta, en los setenta, las melenas, las cabelleras, la época de los hippies, todo eso, el rock and roll, ¿a usted le tocó duerme? No, el cariño Amado no te imagino con pinta de hippie. Ah, les debo una foto, claro que sí, así me gradué en el bachillerato y de Bernardo Arango Macías, fue una lucha constante, pero bueno, el estudio certificaba la melena, ahora ya no hay melena, solo recuerdo, el balón viene flotando otra vez, está cargando el equipo de Trinidad, larga la pelota, estuvo alguna vez, me le nudo usted, mi querido Julián, ya nos va a confesar cuando viene picando por el centro, Alejandro, Alejo Betancourt, iba en el corte atrás, Nicolás Gallero, que ya tiene, sale como una exhalación, pica como ser Matillo Silvestre, largó el servicio, arriba, intentaba combatir rayo, este número quince de guayos amarillos, otra vez, la réplica arriba, mirá a Alejo, Alejo, ya se sancionaba, se detiene el juego, Emiliano, si te está saliendo el espíritu de profe, y le hacía señas de un jugador, que te está llamando la atención, Emiliano, Emiliano Londoño Espina de Calazán, es el número siete, jugador que, ha estado como en las dos o tres, aproximaciones que ha tenido el equipo de Calazán, con muy buenos pases, entendiendo pues muy bien el juego, entonces, es un jugador para, para observar, saludemos por aquí, a Alejandro Londoño, el entrenador del equipo de La Ceja, recuerdas el equipo de La Ceja, Amado, el mejor plan de fuente, y de inicio de año, saludos cordiales a todos, muchos recuerdos, Duber, lo mismo Alejo, un fuerte abrazo de parte de nosotros, una pregunta, van a transmitir el partido femenino, de la Sultana Caldán, versus Lo Negro, nos dice Jessica Natacha González, pues ya te confirmamos Jessica, cómo está la programación, para el día de hoy, para que lo disfrutes ahí, con nuestras plataformas digitales, y con nuestra pantalla, de Telemedia Sports, Jorge, bueno, gracias Duber, vamos a empezar saludando a la gente, que viene aquí a la martes, sobre todo los familiares, de los chicos, que están en acción, y estamos con la mamá, de Juan José Restrepo Bedoya, ella es la mamá, y se llama, Doña Joana Bedoya, que tal, bienvenida, a este servicio, informativo de Telemedia Sports, y cuéntenos, porque sabemos, que el niño, este es el segundo Baby Football, bienvenida, buenos días, muy buenos días, pero así, para todos los obedientes, y esta es el segundo torneo, Juan José, el año participó, con el municipio de Copacabana, en Baby Micro, llegando a cuadrangulares finales, y él, pues pedido directamente, desde la alcaldía, como apoyo para el equipo, se le da la oportunidad, de seguir en el fútbol, desde los cinco años, y como todo niño, el sueño era llegar a Calamarte, y hoy se le está dando. Es decir, que si no es por el lado del microfútbol, es por el lado del fútbol, pero va a llegar. Por cualquier de los lados, sí, pero siempre ha jugado fútbol, la verdad, siempre ha jugado fútbol, le dieron la oportunidad de jugar, micro, y lo hizo también bien. Y hay una situación, muy particular en su familia, y es el tema de los regalos, de las festividades, y demás, porque el niño, cumpleaños el 31 de diciembre, ahí le embolataron un estrella, y la mamá, cumpleaños el 24 de diciembre, ahí se embolató el otro, ¿no? Sí, más bien, pues, más bien yo un poquito engañada, el niño no tanto, él sí como se ha fido las dos, las dos festividades. Bueno, doña Giovanna, ¿qué tal vive el compromiso? ¿Qué tal la delegación? La delegación es muy buena, el compromiso, es un compromiso muy grande, vivíamos en el municipio de Bello, donde Juan José empezó, sus finos pues como futbolista, con muy buenos equipos, Niki Amaxi Golbe, padre de fútbol club, se le dio la oportunidad de llegar, a la academia hace tres años, y aquí estamos, estamos viviendo en Medellín, por él, por su sueño. La noto nerviosa, ¿cómo está viviendo el partido? Con ansias, con ansias, se sabe que ya es un sueño, estar acá, estar participando, pero como todo jugador, y como toda familia, la idea es avanzar. ¿Quieren enviarle un mensaje, a los compañeras, de la delegación que las acompañaron? Claro que sí, a la familia academia estudiantil, muchas, muchas felicidades, porque en familia se cumplió el sueño, para los niños, y adelante con todo. Bueno, sí, en este nuevo inicio, que tengan muchos éxitos, doña Giovanna, y feliz día. Muchas gracias, igualmente. Esas son las historias, ¿cómo le parece, Edu, usted, usted, ¿en qué fecha cumpleaños? Y Amado también, quisiera saber. nosotros ya no cumplimos, porque nosotros ya no cumplimos, eso no se pregunta a estas edades. Un saludo especial, para Jesús Maestra, que nos pregunta, ¿cuándo juega, Inder Planeta Rica? Pues, se va a estar jugando, en este momento, en la Marte número 2, porque por el número de equipos, que están participando, hay fecha, en ambas canchas, Marte 1 y Marte 2. ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Nos pregunta Camilo Osorio, juega mañana, a las 10 y 30, 10 y 50 de la mañana, y va a estar, ese partido, Atlético Nacional, Inder Alcaldía de Medellín, va a estar, por las pantallas, de Telemedellín, vamos a confirmar ese dato, porque juega mañana, juega mañana Atlético Nacional, a en horas de la tarde, Inder Alcaldía de Medellín, va a estar, por nuestra plataforma digital, vamos a tener el partido, en la forma de la tarde, mañana, y, no podemos transmitir, el partido de la Sultana Calda, Silvio Negro, porque a esa hora, estamos, en el sistema informativo, en el TM, del mediodía, de Telemedellín. Muy bien, ahí está entonces, la, partitura, el cronograma, para que usted, esté con nosotros, se agende, ahí en el sofá, cerquita de la nevera, para que la salte, y no, se destape usted, o se vaya de la pantalla, esté ahí en conexión constante, con nosotros, tenemos el tiro libre, ojo con Maximiliano, Maximiliano, ahí está Aguirre, observamos, el cabello amarillo, de Tomás Cañaveral, ojo Cañaveral, también subió, el otro ceguero central, bola quieta, arriba, Maximiliano, va, 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 primero el bolero, mira que bien hizo, la medición del tiempo, y el espacio, Juan Esteban Gómez, se queda con el pericá, lo confirmemos para ser claros, Atlético Nacional, Asobín, mañana a las 10 y 50 de la mañana, con nuestra pantalla, vamos a dejarlo clarito, Atlético Nacional, Asobín, por Telemedellín, en nuestra pantalla, mañana a las 10 y 50 de la mañana, ahí, antes del informativo, y hoy, para que ustedes también lo tengan en cuenta, después de este partido, Calasans, Trinidad, tendremos Antonio Nariño, con Sarmiento Lora, y posteriormente, el tercer juego de la mañana, Deportivo Pereira, Deportivo Pereira, frente a México, la tribuna se está moviendo, y allá tenemos a, Juan Pablo Ortiz, desde la tribuna, así es, desde la tribuna, con algo que llamamos, la tía menta, la tía menta, que son la gallada de tíos y tías, que vinieron a apoyar, a el portero suplente, del Calasans, Juan José Restrepo, Bedoya, tía, ¿cómo te llaman? Dulmer y Restrepo, ¿qué podemos decir de José? José es un niño muy talentoso, echado para adelante, yo sé que va a salir muy bien, tía, ¿cómo te llaman? Patricia, ¿todos animados? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para venir? Sí, ¿y qué puedes decirnos de José? Ay, que es un niño muy buen vocadorito, por aquí también tenemos otra tía, ¿qué tal, cómo estás, cómo te llaman? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo ven el partido? Muy bien, muy contenta, muy emocionada, esperando que salga mi sobrino. Bien, y también tenemos al papá, hola papá, ¿cómo estás, cómo te ha ido? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, papá de José, el arquero suplente, a veces no es fácil que el arquero entre a jugar, a reemplazar al arquero que está titular, pero ¿cómo lo maneja él? ¿Qué le dicen ustedes? Lo primero que le decimos es que esté muy concentrado, porque en cualquier momento puede ingresar, entonces, si el partido está complicado, está difícil, entonces tiene que entrar muy concentrado, eso es más que todo lo que le... ¿Siempre habrá alguna oportunidad nueva? Pues muy bien, está la oportunidad para que se sienta la barra de Cala Sanz, a ver una canción, Cala Sanz. ¡Oh, mi gente! ¡Oh, mi gente! ¡Venimos a ganar! ¡Venimos a ganar! ¡Este no es seguimos! ¡Este no es seguimos! ¡Se llama Cala Sanz! ¡Se llama Cala Sanz! ¡Cala Sanz! ¡Cala Sanz! ¡Cala Sanz! ¡Cala Sanz! ¡Ey, Duber, no nos lleva a la época del colegio, cuando se hacían las barras, octavo C contra octavo A y empezaban unos y otros a cantar! ¡Sí, ya! Decía que no había nacido en los noventas y empezó a hacer corrimos aquí de colegio. ¡Ahí es que no le creo! ¡Pero es que eso sale de generación en generación! ¡Eso trasciende! ¡Eso llega! ¡28 minutos ya de este primer tiempo! ¡Ya vamos terminando entonces los primeros 30 minutos de esta! ¡La primera parte donde podemos ver que en los últimos minutos los dos equipos instalaron mucho más en la mitad del terreno, cada uno con su estilo, las bandas entonces para el equipo blanco con Emiliano Londoño y Alejandro Betancourt que son los que han sacado ese equipo de Cala Sanz y Maximiliano Aguirre, la figura del equipo de Trinidad que se ha convertido en ese alero que aunque sale en bloque es un equipo muy, muy rápido y que conoce muy bien los movimientos del dictador de esa área. Así es Carolina Julián va terminando en primer tiempo como lo dice Carolina y hemos visto, hemos hablado de la capacidad ofensiva de la capacidad de creación de esos movimientos pero también resaltemos el trabajo defensivo porque se mantiene el marcador 0-0 y es porque hay trabajo hay juicio atrás en esa línea defensiva. Sí, acá igual estaba pensando mientras hablaban en todos los de la mesa que el partido se cerró un poco ya no hay tanto acercamiento pues como como al inicio y eso es obviamente debido a que las defensas están muy concentradas a que las defensas están bien y obviamente nadie quiere regalar. Ahí está, ahí está, ahí está Julián el remate en combinación de Juan Nicolás Guevara con Emiliano Londoño tuya mía toco salvo recibo y me voy el remate frenético y Miguel Ángel Zapata estaba en el lugar que era para atender la cita el portero de Trinidad. No es la primera cita que cumple no es la primera vez que reacciona juicioso ahí siempre atento lo que decía el papá el arquero debe estar concentrado dentro y fuera de la cancha en cualquier momento tiene que participar y es una sola oportunidad para hacerlo bien pero es lo que decía Julián un partido que fue cambiando y que en cualquier momento si se descuide esa defensa si se pierde esa aplicación puede entrar el gol. Sí como yo decía ahorita que nadie quiere regalar nada ahí otra vez el número 7 volvió a intentar en la jugada se anticipó en defensa y terminó finalizando la jugada que le salió a la mitad donde estaba el portero. Vamos a ver cuál es el asterisco destacado de Carolina en este primer tiempo la mujer que tiene las hojas si los televidentes pudieran ver las hojas de Carolina no entenderían sino dibujos Carolina el jugador del partido eso es cierto eso es cierto al que les pongo corazones más posesión al que les pongo estrellas que jala más del equipo pero bueno por el blanco tengo dos Emiliano Londoño y Alejandro Betancourt hablando de Calazans ya voy contigo Carolina señoras señores el juez señala el punto medio indica que el tiempo es polvo y el viento se lo llevó acciones en áreas pero el cero por cero perdura Calazans cero trinidad cero ya venimos con Carolina y su concepto rapidito pero vamos a ir con Jorge en planta baja que tiene invitado gracias Duber sí señor hablamos con Alejandro Betancourt Quiceno camiseta número 17 hace parte de la delegación de Calazans Alejandro qué tal cómo estás qué tal vivís el partido bienvenido buenos días buenos días y difícil no el encuentro bastante difícil por parte de los dos equipos y hablan mucho de Alejandro en la tribuna hablamos mucho nosotros aquí en la transmisión por la manera como juega de dónde sacó ese talento Alejandro entrenamientos de los entrenamientos se entrena todos los días sí y cómo hace para ir al entrenamiento Alejandro yo entreno en mi casa y ya cuando nos pueden entrenamiento ah usted entrena en la casa además muy juicioso muy disciplinado sí qué ha sido lo más difícil que ha tenido el partido Alejo no sé está muy apretado está muy apretado y el arquero de Trinidad ha sacado pelotas importantes además sí qué cree usted que deben hacer en el segundo tiempo para romper el marcador jugar tocar y ya jugar jugar tocar la pelota y tratar de buscar a los delanteros usted le gusta jugar de 10 o un poquito más adelante no ahí estoy bien sí en esa posición qué le pide el profe para jugar ahí tranquilidad tranquilidad tal cual como se habla con quién vino quién está en la tribuna toda mi familia bueno aproveche pues para que la salude que lo están mirando todos sí bueno Alejo álcele la mano vea como lo lo vacionan allá bueno Alejo lo dejo para que vaya a descansar y felicitaciones buen jugador gracias bueno de pocas palabras pero de mucho talento Alejandro el número 17 del equipo de Calasans que por ahora es el jugador más destacado del partido en contienda muchas gracias Jorge vamos a tener que hablar con la ARL porque Jorge pasa a extensión de brazo con hombro elevado a problemas de columna para que aprenda a agacharse Carolina jugador destacado rapidito no pues yo creo que ya con esto nos vamos entonces con Alejandro Betancur número 17 de Calasans y Julián voy a tratar de adelantarme que quedas con Maximiliano no yo me quedo con Emiliano con Emiliano con Emiliano Emiliano muy bien vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con más en Telemedellín Sports a un clic de distancia te llevamos a la plataforma con nuestros mejores contenidos TM+, un universo digital de Telemedellín transmisiones especiales y estrenos en exclusiva disponible las 24 horas sin costo TM+, dilo como quieras ¡Descárgalo! ¡Zab translate! Confía Contrend los le las accumulation y A un clic de distancia te llevamos a la plataforma con nuestros mejores contenidos. TM+, un universo digital de Telemedellín. Transmisiones especiales y estrenos en exclusiva. Disponible las 24 horas sin costo. TM+, o TM+, dilo como quieras. ¡Descárgalo! TM+, un universo digital de Telemedellín. TM+, o TM+, dilo como quieras. ¡Muy pronto! TM+, un universo digital de Telemedellín. TM+, un universo digital de Telemedellín. TM+, un universo digital de Telemedellín. Regresamos, regresamos desde la Marte número uno con la emoción del Baby Football 2023. Saludo para Camilo Osorio, Jesús Mestra, Romualdo Cristóbal Gallegos, Quique Ospino, Laura Victoria Rendón y Don Francisco que está desde México y que nos dice que un saludo muy especial a Jesús Yael Navarro, el número 6 de México. Que es posible lograrlo. Un saludo especial de su familia que lo está viendo. Matías Rayo de Trinidad, el mejor, dice Ángela Santos. Muy bien, eso está muy bien, que la gente se conecte con Telemedellín Sports. Amado. Duber, y les extendemos la invitación a todos los amigos mexicanos porque ese va a ser el tercer partido que transmitiremos en la mañana de hoy. México frente a Deportivo Pereira. Así que el abrazo para todos los amigos televidentes y cibernautas en México. México lindo y querido. Sí, don Francisco, hay que distribuir ese link de Telemedellín para que la gente se conecte con nuestra transmisión en el Facebook Live y en nuestro YouTube del canal Telemedellín. Pero, ¿sabe quién está y desde dónde? A ver, ah, nos vamos de viaje y excursión por el cemento. Con don Juan Pablo Ortiz desde la tribuna. Así es, equipo de Telemedellín Sports, aquí me encuentro desde la tribuna con esas cosas lindas que trae el deporte, con esas historias de fortaleza, de apoyo, de salir adelante. Y es el caso de Juliana Colorado, la mamá de Miguel Ángel Paez, quien ha decidido, aún teniendo algunos quebrantos de salud, venir a darla toda por su hijo. Juliana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hoy me siento muy feliz de acompañar a mis hijos, a mi hijo y a mi grupo Trinidad en estos logros que están en el día de hoy. Me siento muy feliz aquí con todos. Nosotros somos una familia Trinidad que me han apoyado, han estado conmigo y mi hijo. Le doy muchísima fuerza con toda para adelante, que aquí está la mamá fuerte y berraca. Así es, Juliana. Esto se convierte en ti como una motivación para seguir luchando, aún con las dificultades en la salud. Sí, eso es una fortaleza para mí. Eso me da fuerza cada día para luchar con mi enfermedad. Y yo sé que yo voy a salir por él y por mis hijos adelante. Por ellos es que lucho. ¿Cómo lo has visto en este partido? ¿Cómo ves que está jugando? Está jugando muy bien. Antes que llegáramos acá a la cancha, en la casa, yo le dije, tú sabes, hijo, que yo voy a estar por ti y allá vamos a estar todos por ti. La abuela, el papá, el hermano, todos vamos a estar juntos haciéndose fuerza para que salgamos adelante y ganemos el partido. Felicitaciones, Juliana. Muchos éxitos en tu recuperación, en tu vida, en tu salud. Muchos éxitos también con la carrera de este pequeño. ¿Qué hacer entonces si él dice que quiere irse a jugar a un equipo profesional? Hay que seguirlo apoyando. Por siempre lo voy a apoyar hasta que mi Dios me dé la vida. Muchas gracias. Juliana Colorado, mamá del 10. Miguel Ángel Colorado del equipo de Trinidad. Muchas gracias, Juan Pablo. No hay mejor titular, no hay un 10 más importante en el mundo que las mamás. Es el número más valioso para una mamá. Siempre tiene la 10. Saludo especial para una mamá y para un papá. Para Ángela Molina y Juan Arango, que están viendo el baby desde la casa disfrutando de esta mañana. Dice aquí, saludo poeta, muchas bendiciones. Saludos a Juliana, un crack dentro y fuera de la cancha. ¿Quién es? Pues le damos un indicio. Hoy juegan sus dos equipos en el torneo, La Nubia y Villa Candelaria. Recuerda que es proyecto de Arco Zaragoza. ¿Quién es? ¿De quién se trata, Juliana? Puede ser el propio Juan Carlos. Puede ser y él es Juan Carlos Sánchez La Chunga. Estudiamos en el IDEN Bernardo Arango Macías. Él se graduó un año antes que yo. Jugaba en esa época con el Independiente Medellín. No sé cuándo tuvo tiempo para estudiar y para graduarse. Pero lo hizo, señoras y señores. Debe estar riéndose. Señoras y señores. Comenzó el partido y con ustedes, el poeta Amado Hernández. Señoras y señores, en la cancha Marte número uno, está ya la revolución del baby fútbol. El balón está en la esquina de los sueños. Cuando observamos aquí a este chico, Oscar Rodríguez, el número 13, acompañado de Tomás Cañabra, los zagueros centrales de Trinidad. Estamos en la esquina de los sueños. Y ahí está, para levantar el conjunto de Cala Sanz, tomando la iniciativa en este arranque del periodo complementario a 5.50. ¡Se le fue al arquero! Ahí está, tiene tira y empieza a cantar. ¡Miguel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol conecta con el juguete y Miguel Sánchez, sí, allí está, cazador furtivo en el área, aprovecha el balón dando tumbos y es el primero, Cala Sanz tiene uno, cero tiene Trinidad, Miguel Sánchez. Buen questo técnico en el cobro de tiro de esquina, él buscó el balón para ir a la cabeza, él buscó el balón en el aire, pero no lo consiguió y no desistió, siguió buscando la jugada y logró detener el balón en el arco, generar la alegría para su equipo, un jugador que viene ya marcando diferencias desde el primer tiempo, porque como lo decía Julián, había tenido varias impulsiones. Sí, un jugador muy incisivo, un 9 que siempre está ahí, ha tenido junto con el 7 pues como las mejores aproximaciones del equipo de Cala Sanz y aprovecha un error del portero que me dio mal esa pelota de tiro de esquina y le quedó para empujar la que es donde tiene que estar el 9. Es una cátedra por aprender todos los días, los porteros de esta edad y de todas las edades, ahí está otra vez el balón pasado, lo observaba Miguel Ángel, esta vez no apareció y miren quién la tiene. Ahora el pequeñín Alejo va, fluía cuando recibía la compañía de Sebastián Villa, el rebote queda en la zona media, ahí está buscando, ya estaremos con J.E. para tomar todos los cambios, las modificaciones, ajustes en partitura, la perica se pierde sobre el costado. Voy con Cala Sanz, ya estaremos con J.E., ahí observamos a Juan José Restrepo, este chico número 3, está flotando la perica, el momento complicado para Trinidad, la iniciativa para Cala Sanz está en la cresta de la ola, cómodo, viaja el equipo de Cala Sanz, J.E. Gracias, Amado, bueno, y se despertó ese león de la tribuna, se levantó todo el costado norte, donde está la gente ubicada del equipo de Cala Sanz, también lo hizo el cuerpo técnico, lo mismo los compañeros, y es que marcó gol, Miguel Sánchez, a propósito de Miguel Amado, Dúber, Carolina, y Julián, este Miguel Sánchez es mellizo de el arquero de Fátima, de Manolo Sánchez, es decir, en la familia hay dos mellizos, uno es arquero y el otro es delantero, es decir, tranquilamente los dos pueden trabajar en la casa tal cual lo hace Alejandro Betancur. Betancur, era un poquito más el equipo de Fátima y ya rompió el marcador. Muy bien, J.E., ya estaremos también, si se dan las modificaciones, atentos con esos datos, ahí está flotando la perica, viene el equipo de Trinidad que trata de sacudirse, allí va con todo Matías Rayos, sí, lo estaban pasando por la trilladora, lo volvieron a frecho, hay falta tiro libre, cobra el conjunto de Trinidad. Amado. Muy bien, ya estaremos entonces con J.E., vamos con el tiro libre, aquí está Tomás, mira, Cañaveral, Tomás, será en esta, Tomás, el momento heroico, mete la bola arriba y está, ¡Oh! Tuvo que salir el arquero Juan Esteban Gómez sin distancia, reventando la espérica. Poco ortodoxo, pero bueno, utilizó el recurso que le quedaba. El balón otra vez es del equipo de Trinidad. Ahí está en la primera gambeta, se mostraba Nicolás Gallego, quería fluir sobre la banda. También se sumaba Maximiliano, arriba el balón, primero en el testarazo, revienta Emiliano Londoño sobre la banda. Quiere salir Calasanz de este instante de presión alta que hace Trinidad. Ya lo veo un poco más acomodado a lo largo y ancho de la cancha. Yo creo que esos espacios, si no los cuidan bien, pueden ser por ahí, por donde llegue Trinidad, como esta acción. Sí, ya Calasanz con el gol. Uno a uno es... Hoy un poco más de confianza. Obviamente ya Trinidad tiene que buscar el empate. Esperemos que el partido siga sin odio como ha sido y que tengamos muchas más emociones. Ok, vamos a tener más opciones. Más goles, en la voz de Amadito. Oh, claro, muchas gracias. Voy a recuperar aquí la temperatura. El balón cuando está Jacobo Valencia en el piso atendiendo a ver nuestro querido J.E. Si tenemos de pronto para el inicio del segundo periodo hubo modificaciones o alguna novedad en ambos equipos. Calasanz, Trinidad, ya voy con usted. Ahí está flotando la férica. En sector defensivo se cierra Calan Sanz con Matías, Quiraldo, Cacobo Valencia, Isaac Barros y Juan Nicolás Guevara, quienes están en partitura como integrantes del bloque defensivo. El balón se pierde. De reposición de bandas el equipo blanco, J.E. López. Bueno, entonces empecemos con las variantes en el equipo de Trinidad. Se le acabó el partido para el segundo tiempo. El niño Tomás Hernández Roncancio, camiseta número ocho, tampoco está el número diecisiete, Constantino Duque. Y en su lugar aparece el número nueve, Juan Esteban Garcés Zapata y el número siete, Andoni Laverde Serna. Y va a ingresar en el equipo de Calasanz el número quince. No, no, perdón, el número ese es Juan José Meneses, número quince. Y sale el niño marcado con la camiseta número diez, el Sebastián Múnera Correa. Sebastián Múnera Correa abandona el campo de juego y Juan José Meneses, número quince, va al campo de juego. Ahí están todas las modificaciones. Entonces quedamos al día con las nóminas de Calasanz y Trinidad. Es Trinidad el que ataca, busca a Nicolás Gallego arriba, en las alturas trepaba Matías Rayo, el remote le queda ahí. Avanza Rayo, quiere ir a una zona más limpia para poder generar juego. Aparece Nicolás Gallego, cambia de orientación. Ahora van de occidente a oriente de costa a costa, la meten ahora sí a la gotera del área cuando estaba pisando de ahí atrás. El remate venía, Miguel Ángel aparece y también estaba allí Juan Engárcés. Se queda con la bola Juan Esteban Gómez. He notado mucho en varios jugadores, en el seis, en el siete que metió el gol ahorita, en Alejandro, todos los que son de Calasanz, en Maximiliano, en este que entra, Juan Esteban Garcés. El recurso de usar las dos piernas, todo lo que tienen para marcar la diferencia de Julián. Yo creo que hay muchos jugadores que realmente pueden usar bien las dos piernas o definitivamente sí es un talento especial. Pues eso se puede trabajar, pero yo creo que en edades tan tempranas uno es bien como en un ataque. Cada niño lo ha ido perfeccionando, pero obviamente que se siente con la confianza y la comodidad de partida con las dos piernas, que creo yo que es algo que marca mucha diferencia y más pues en esta ciudad. Y con Miguel, que lo vimos, cabeza, recepcionó con derecha y con izquierda partida. Muy bien, así es. A veces cuando el talento no se manifiesta plenamente de una forma, la disciplina y el trabajo tratan más o menos de compensar aquello que Natura no ofreció. Desde la esquina de los sueños, ahí está para levantar el equipo de Trinidad. A piñados, mira, se nos va Alejandro Betancour en el equipo de Cala Sanz. No había tenido tanta presencia en el segundo tiempo y obviamente hay que tener en cuenta la necesidad que tienen los técnicos de hacer las modificaciones para que todos los chicos por reglamento vayan cumpliendo ese requisito de poder jugar. Y que seguramente el profe ya está pensando un poco más en su resultado, en que ya van 10 minutos del partido, son solamente 30 en que tiene el marcador a su favor y este jugador seguramente se quiso resguardar un poco más. El cambio es por Juan José Restrepo Bedoya. Si de pronto Jotica nos ayuda, ¿de qué posición juega? Ya lo vamos a tener, claro que sí. Ahí está en las consultas. En 10 minutos 33 de la segunda parte, 1 por 0, está Cala Sanz ganándole a Trinidad. Pero ha demostrado Trinidad también que en cualquier instante puede sorprender y hallar otra suerte en la portería. Julián. Sí, ya tiene dos acercamientos en el segundo tiempo, dos remates a la portería. Y ya obviamente con el resultado abajo tiene que intentar de todas las maneras posibles, buscar el empate y volverse a poner ahí en vista de encontrar los tres puntos. Ahí está, sí. Cuando observamos aquí la camiseta de Matías Rayo. Estaban combinando. Miren el toque sobre este pequeñín Sebastián Villas que es muy escurridizo, difícil de marcar. A ver qué tendrá el equipo de Cala Sanz cuando se apropia de la bola el chico Juan José Meneses. Ya voy con usted mi querido J.E. Vamos con la jugada primero. Juan José. Y aquí observan ustedes a Matías Rayo. Y más atrás a Miguel Ángel Zapata el golero. Pierna zurda para Juan José. Va a buscar arriba a los chicos más espigados. No puede, desde atrás revienta Oscar Rodríguez. Ya se invalidaba la acción. Pierna en alto. Falta tiro libre para Trinidad. J.E. López. Bueno, amado, entonces, para que nos pongamos al orden del día con el tema de Cala Sanz. Atención a esto entonces. En el campo de juego, en cancha están el número dieciséis, José Luis Caraballo Chaín. El número doce, Josué Elían Medina. Y también está el número ocho, Isaac Gómez Barreiro. Y no están en el campo de juego el número seis, el que era el capitán Matías Ocampo Gómez. Tampoco está Emiliano Londoño Espina, número siete. Y le acabaron el partido a Alejandro Betancur, el quinceno. Camiseta número diecisiete. Esas son las variantes en el equipo blanco que representa a la delegación de Cala Sanz. Bueno, el técnico entonces ya está cumpliendo con su tarea. Allí se está sintiendo Juan Garcés. Para la familia de Juan Garcés, tranquilidad, porque la corporación siempre está ofreciendo ese servicio médico profesional para que los deportistas tengan siempre la mejor asesoría y el mejor acompañamiento en trece minutos, segundo periodo. Cala Sanz, uno cero sobre Trinidad. Saludamos, saludamos a la Corporación Deportiva Los Paisitas por la organización de este evento, por estar siempre atentos en todos los escenarios. Ahí tienen el cuerpo médico que está pendiente, atendiendo a los niños. Primero la salud de los niños, primero el cuidado de ellos, el venir a jugar. Esto es para disfrutar. Por eso invitamos a los padres de familia, a la tribuna, para que sean respetuosos con ellos y que los niños en la cancha también reflejen esa parte del respeto, del disfrute, del juego, que es lo más importante. Que pesar de este número nueve, Juan Esteban Garcés, que acabó de entrar, fue el cambio por Constantino Duque y ahí vimos que fue solito, un doble ahí en el tobillo izquierdo. Esperemos que se pueda recuperar porque lleva pocos minutos en el campo y había sido determinante desde que ingresó. Jorge López, ¿algún comentario en planta baja? ¿Dice algo el profe de Trinidad? Bueno, vamos a estar atentos a eso, Dubert. Estamos aquí observando a la tribuna porque queremos traer a alguien que nos hable referente al tema. Mientras que atienden al chico, vamos a ir con Juan Pablo desde la tribuna. Juan Pablo. Desde la tribuna y aquí me encuentro con una entrevista muy particular. Resulta que este festival de festivales podrá tener quizás la oportunidad de enfrentar a dos hermanos gemelos que participan en diferentes equipos. Estoy nada más, nada menos que con Manolo Sánchez Gómez. Él es el hermano de Miguel Sánchez, quien hizo el gol de Calasanz. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a ellos y a usted. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo hiciste el gol de tu hermano? No, bien, pues ya se lo merecía. Ahí esas dos que se comió solo. Bueno, ¿y por qué uno juega para Calasanz y el otro juega para Fátima, como es tu caso? Es que Calasanz es como la B de Cianti, ¿cierto? Y yo soy en la A, porque a Miguel lo cambiaron, porque no jugaba tanto y el director hizo eso. Bueno, ¿y ustedes ya se han enfrentado antes en equipos contrarios? Sí, muchas veces, pero casi nunca han hecho gol. Bueno, ¿y quién es mejor? ¿Vos o es? No sé, pues, como quieran decirlo, pues yo creo que yo... Está bueno, Manolo. Muchos éxitos. ¿Creen que se van a enfrentar ustedes aquí, Fátima, contra Calasanz? No, ojalá no, que cada uno vaya por diferentes grupos. Muy bueno, Manolo. Estas son las curiosidades que nos trae el fútbol en este festival de festivales desde la tribuna. Rapidito, antes del cobro, Juan Pablo Parga nos saluda desde California y nos dice un saludo para la mesa y apoyando a mi hija, Juanita Parga, de Sarmiento Lora. Abrazo para Magiela Peña, Esteban y Guerrero. Están todos conectados, pendientes del partido de México. Ahorita, en tercer momento de esta jornada, México va a jugar con el Deportivo Pereira por Telemedellín Sports. Y a continuación tendremos a Antonio Nariño con Sarmiento Lora a propósito a nuestro televidente Cibernauta en los Estados Unidos que está allí también pendiente con su hija que estará en escena. Manolo es sin agüero, ¿no? No, 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 es adorar en la casa. Ojo, en la esquina de los sueños se cobró ya, ahí está, en el testarazo primero, estaba rechazando desde la línea cuando la sacaba de primer golpe Matías Giraldo. A ver si se arma la contra, arriba con todo, busca proyección ofensiva. Primero se invalidaba la acción, se detiene el juego y le corresponde a Calazán. Interesante este segundo tiempo, Julián. Cambió un poquito la estructura del juego. Sí, ya como lo he dicho, pues durante todo el segundo tiempo la cancha se volcó un poquito a favor de Trinidad porque necesita pues mínimamente empatar el partido. Ya ha sumado, si no estoy más, tres o cuatro acercamientos al arco de Calazán este último. Creo que el arquero no le daba para llegar y estuvo muy bien pues el jugador que sacó la pelota. Además, creería yo que al cerrarse un poquito el partido le brinda la posibilidad sobre el estilo de juego que tiene Trinidad. Esa defensa y ese ataque en bloque, yo creo que el desgaste también de Calazán. Podríamos tener un buen gol de Trinidad que sería yo creo que justo para el partido. Plan para el lunes festivo. Ahorita terminamos nuestra jornada con México Deportivo Pereira. Después nos quedamos con el sistema informativo NTM de Noticias del Mediodía de Telemedellín. A las dos de la tarde por nuestra aplicación TMMás en nuestras redes sociales. El Pinar la Estrella en masculino. Y a las tres y treinta desde el Coliseo de Yesis Santos, voleibol, baby voleibol del Festival de Festivales por las pantallas de Telemedellín Sports. Una transmisión al estilo el baby patinaje de ayer, mucho contacto con los sueños, contacto con los sueños. Los niños son eso, un manojo de sueños y usted estuvo allí nutriéndose de esos sueños. Una transmisión para ellos, para los padres de familia, para los niños, para que saluden, para que se vean, para que disfruten de la magia de la televisión. Ellos son los protagonistas y ellos ayer se tomaron la pista de patinaje. Llanto, alegría, cumpleaños, hicieron de todo en esa transmisión. Hoy los invitamos a las tres y treinta con más historias en el baby voleibol. Gracias a los niños por recordarnos que se vale llorar y llorar con sentimiento, con nostalgia y con alegría. Como la alegría de Tarasá ayer cuando convirtió a K-Ball soñado, soñado seguramente. La espérica viene en la zona media. La está buscando el equipo de Trinidad. Opa, hay una acción allí por Twitter y se va a cobrar ya en favor de Calasans. Ahí observan ustedes a este chiquitín, Anthony Lavender. Interesante este tipo de jugadas porque ellos quieren meter la intensidad al partido. Ellos quieren ir por el balón. En algún momento se encuentra el choque, se ve la fricción, pero nunca con una mala intención. Forma parte de esa intensidad que los niños también, su sueño, su querer ganar los lleva a eso. A propósito, Julián, ¿cuál fue el guayo que lo marcó con más intensidad? Ese volante que lo persiguió y que, bueno, utilizó las herramientas para detenerlo. No, pues que me llegue a la mente en ese momento, Bedoya. Con Bedoya siempre era un partido muy complejo. No te dejaba jugar. Andrés Pérez tampoco dejaba jugar mucho. Mucho eran jugadores que siempre, como se dice en el barrio, le están respirando a uno en la nuca. Entonces, eran partidos pues muy buenos porque lo obligaban a uno a mantener siempre la concentración más elevada. Y como que fuera un partido pues como aparte porque querer uno ganarles ese duelo a alguien. Para ellos el saludo. La concentración y la calma. Julián, ¿era un jugador calmado en la cancha? Sí, yo soy un jugador muy tranquilo. La verdad no, me han sacado casi rojas. Una a una por allá en España, la de Chile, que alza el pie con mi karateka. Y después en la casa le iba a mi esposa, que como alza el pie hasta por allá. Pero son momentos del partido que intenté bajar una pelota contra el arra, pero sí, le doy mucho el pie. Yo creo que tengo unas cuantas que voy a resucitar ahorita más adelante con el Medellín. Sí, así es. Este señor. Ah, bueno. Miren la memoria femenina. El balón lo viene sacando desde atrás. El golero, el rebote es para Calasanz. Allí se mueve, estaba cerquita. Toquen conmigo, decía Isaac Gómez. Prefieren tirar sobre la banda cuando aparece Josué. Josué Elian. Allí está, Josué Elian. En el área espera Miguel Sánchez. Josué Elian. Primero en el duelo lo está ganando Tomás Cañaveral. La perica se va a la última línea, a la esquina de los sueños, cuando allí aparecen las modificaciones. Vemos al niño tratando de escuchar las indicaciones del profe. El niño número 16 de Calasanz es José Luis Caravallo Chahid. Ella estaba mirando quién cobra, cómo vamos. Estaba ahí tratando de escuchar las indicaciones del profesor. Mire, levanta los brazos. Ese es el código a donde va la perica. Ella estaba casi en el primer poste. El de atrás la viene sacando el equipo de Trinidad. Sí, y a la carga Calasanz. Arriba viene buscando siempre Miguel Sánchez, el habitante del área. Mirá, tiro, tiro, tiro. El arguero en la línea. El testarazo cambiado de José Luis Caravallo. Pero me quedo con la imagen de Miguel Ángel Zapata volando sobre la raya. Y esa se la vi a Dino Sof en el Mundial del 82 en el juego contra Brasil, cuando Brasil necesitaba empatar. ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la alegría de los niños! El delantero se ubica, mira el balón, mira el arco, lo mide. Y el arquero le dice, aquí estoy, aquí no entra. Y ahí, sobre la línea contra el palo, evita ese gol. Y buenas actuaciones además de Miguel Ángel Zapata, porque ya ha sacado varias. Debo algunos descuidos que podrían ser un gol. Y él ha defendido muy bien esos tres palos. ¡Tremenda! Oye, pero nadie me le hizo eco a la acción de Dino Sof en el 82. No me digan que no. No, no había nacido. Yo no había nacido, amado. ¡Qué bonita, qué bonita! Mirá, estilada tremenda. Ahí está, asterisco, es una sugerencia. ¡Asterisco! ¡Muy bien! ¡Apa, bien! Ahí está cargando el equipo de Trinidad. Mirá, el impulso anímico que dio Miguel desde atrás. El balón viene flotando desde atrás. La venía sacándola. Observaba Jacobo Valencia. El remate viene con potencia por parte de Tomás Cañaveral. Recuerdan que a Miguel Ángel se le escurrió esa bola o de pronto no tuvo la precisión. Pero miren, esas son maneras. Por eso no se puede ser tajante diciendo este niño sí o este niño no. Los humanos tenemos de lo uno y de lo otro. Y sobre todo en esa edad. Julián, estamos hablando de la emoción de este partido, pero ese gol que recordás. Fue más de 40 goles hasta el momento en tu carrera. ¿Por qué vas a volver a jugar? Estamos seguros que hoy aquí por nuestro celular va a llegar la contratación para Julián Mejía. Hay que ver el pase de Uber. No, ya está firmado. Ya está firmado. Ese gol que recordás. La verdad ha sido muy bendecido. He tenido la posibilidad de marcar goles muy lindos. Pero recuerdo mucho a uno que le hice a Libertad de Paraguay, Caco Nacional, que Luis Carlos Ruiz me baja la pelota, controlo con la planta y se me va un poco larga. Y al último me toca, debido a ese mal control, hacer otra jugada y le meto un gancho a un defensa central ahí en el área con muy poco espacio. Entonces ese gol lo recuerdo demasiado en Chile. El primer gol que hice, la verdad, fue un bombazo, como se dice, se lo hice al lado de Chile. Tengo muy buenos recuerdos y como te digo, muy bendecido porque he hecho muy bonito el gol. Y estás a poquitas semanas de volver a pisar las canchas para que volvás y marcas. Y nos dedicas el primero, nos dedicas el primero por la contratación. Sí, muy importante, muy importante. Acá estaremos todos en el cemento, con Juan Pablo también. Todos, sí, Julián, Julián, Julián. Sí, con la bendición de Dios que así sea. Cada rato le digo a mi esposa, quiero jugar, estoy peor que Maxi, Diego Mosa. No, qué lindo, eso es. Esperemos que el señor nos regale la bendición de poder volver a jugar. Eso es, que ese niño esté despierto ahí. Los sueños nunca mueren. El balón lo viene tomando el equipo de Cala Sanz. Arriba, querían abrir el abanico ofensivo. Se recompone Tomás Cañaveral. Allí va a lucha por Siguea. El balón se pierde sobre la banda. Desde el costado repone otra vez el equipo de Cala Sanz. 24 minutos. Otro héroe de la cancha. Ahí está Tomás Cañaveral. Ah, las lesiones le han medido su carácter. Y ahí está, carácter en la cancha. Carácter y responsabilidad. Se ve que ha tenido buena recuperación, fisioterapia. La mamá hablaba de ese trabajo que han hecho con él acompañándolo. Entonces, bueno, eso también forma parte de la tranquilidad de ver a Tomás en la cancha. Jorge, ¿algo pasa en planta baja? Sí, señor. Se puede sumar un punto. Muy bien. Aquí intentaban. Buscaban siempre a rayo el chico de los guayos amarillos delantero de Trinidad. Sobre la banda se pierde la férica. 26 ya minutos. 25, 26. Juan Pablo Ortiz de la tribuna. Último concepto. Soy invitado cortico, Juan Pablo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Así es, aquí desde la tribuna con una invitada muy especial que no ha parado de gritar y o sin esperar cosas para el equipo de Trinidad. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Daniela. Daniela, muy bien, muchísimas gracias. Daniela, usted se nota aquí que está que se descoce con tanto grito porque sí se puede, ¿verdad? Si se puede, claro que sí. Vamos, que si se puede, Trinidad puede. Bueno, ¿les presentando a quién? ¿A quién viniste a apoyar? A Tomás Cañaveral, el número 18. Muy bien, ¿y qué podemos decir entonces a Tomás? Yo soy la mamá. ¿Y podemos...? Toda la familia. Muy bien, entonces, ¿cómo dicen los gritos? ¿Cómo dice la barra? ¡Vamos, vamos, vamos, Trinidad! ¡Vamos, vamos, vamos, Trinidad! ¡Vamos, vamos, Trinidad! ¡Vamos, Trinidad, desde la tribuna! Gracias, Juan Pablo. Les cuento. Nos llega un saludo desde Curramba, desde Barranquilla. Buen día, señores de Telemedellín, en sintonía. Felicitaciones y saludos a Adolfo León Valderrama. Y le salió contrato. No sé si es para fútbol profesional, pero aquí dicen, yo lo contrato. Caro Muñoz, enseguida le pasó el contacto de Caro. Caro, Julián tiene familia, Julián tiene familia, pero yo le paso igual la contratación. Contrataciones respetuosas. Toco y me voy. ¡Oh, muy bien! ¡Oh, oh, oh! Nos vamos para la esquina de los sueños. Ahí está para levantar. Después de esta, nos vamos con J.E. para las variantes. Va a levantar. Ahí está. Toco, salgo, recibo y me voy. ¡Ajá! Pegó. Ahí estamos. 27 minutos. ¿Será que llega la igualdad para Trinidad? ¿Será que la victoria es para Calasans? Están levitando los interrogantes allí en 5 con 50. Se le pasa a todo el mundo. No puede conectar. Matías Quiraldo, que bajó. Zaguero se entra a la posición de delantero. Luchan sobre la banda. Mete el cuerpo. Cañaveral. La perica se derrama. El servicio es para el equipo de Calasans. Trinidad mejor. Arriba la mete. Cañaveral. ¡Va, va, va, va! Quedaba el rebote para Rayo. No puede conectar. Ahora en la segunda busca perfil. Tiró, tiró, tiró. El balón buscaba el metal. Izquierdo. Atento estaba Juan José Gómez. Muy bien. Julián. Va terminando este segundo tiempo. Partido 1 por 0. Puede pasar cualquier cosa en estos últimos 2 minutos. Pero tu concepto final sobre lo que vimos de estos 2 equipos. Pues yo me quedo con que es un tiempo para cada equipo. Independientemente pues del gol de Calasans en el segundo tiempo. Creo que debido a eso Trinidad mostró pues como más argumentos en acá. Que intentó buscar más el arco rival. Que era pues como la necesidad. Y me quedo con que cada equipo tuvo su tiempo. Calasans en el primer tiempo tuvo 3, 4 opciones de gol. Entonces creo que sería justo un empate de Trinidad. Pero en el fútbol no existe casi la justicia. Sí señor. Ahí están las lecturas. Un poco filosofal. Se tornó Julián. Muy bien. Ahí está. Cerebro en acción. La bola viene flotando. Largo el servicio. Intenta sacar Calasans todos sus bloques. Asfixiante Trinidad. Tiene que levantar la perica sobre el lateral. Servicio de banda. Querían buscar. Arrayo. Siempre Arrayo el hombre de punta cuando se sumaba también. Allí el chiquirín número 4 de Trinidad. Juan José Medina. Desde la banda ahora repone Isaac Barros. Conexión arriba con Juan José. Meneses no puede. Otra vez la perica de Trinidad. Tardaba mucho. Josué. Elían recuperaba. Flota la perica. Aquí está Arrayo. Arrayo. Arriba. Se fue como delantero. Oscar Rodríguez. Vaba Oscar. Mira. Oscar de Zaguero Centro. Ahora volante. Polifuncionalidad absoluta. Atrás el balón lo viene sacando Juan Nicolás Guevara. Oxi Quena. Su equipo del de zona posterior. Jorge. El concepto final de este partido. Bueno. Partido muy emotivo de ida y vuelta. Dos propuestas bastante interesantes. Al final el más eficaz es el que suma los tres puntos. Merecida victoria. El equipo de Calasans. Muchas gracias Jorge. Ya vamos a volver con el partido de la segunda. El segundo momento. Cinco minutos de adición. Otro tiempo más. Y aquí estábamos dando conceptos finales. El juez se fue largo en este partido. Carolina. ¿Algún asterisco especial en este partido? Un momento, un momento, un momento. Filtrojo. Sué. Sué. Ya se invalidaba la acción. Por favor. Carolina. Creería que el mérito se lo entregó al arquero de Calasans. Porque como decía Julián Meuno a los conceptos, Trinidad ha hecho un segundo tiempo para marcar el gol. Por lo menos para llevarse el empate y sumar un punto, cada uno con su estilo, defendiendo completamente y acertadamente los cambios del profesor en Trinidad con ese bloque que le entregó unas transiciones más rápidas y que le entregó unas muy buenas opciones de gol buscando el partido. Todavía faltan cuatro minutos. Todo puede pasar. Realmente. Un primer tiempo para Calasans. Más que marca el gol. Lo mantiene. Supo cuidar ese resultado. Un segundo tiempo donde Trinidad sale por el balón, sale por las jugadas, hace protagonista también al arquero de Calasans. Pero el equipo, ambos equipos se fueron quedando en esa intención. Porque la ansiedad de los niños genera que se cometan algunos errores. Y se va perdiendo la forma, se va perdiendo la capacidad de pensar un poquitico. Esa pausa que tienen esos volantes, así como lo decía Julián ahorita, esa capacidad de analizar lo que está pasando en la cancha y se va volviendo un poco más acelerado. Veamos qué pasa con estos últimos minutos de reposición, amado. No termina el juego. Juan José Meneses quería hacer conexión con Josué Elian. Va otra vez a la carga, a la proyección ofensiva. El equipo de Calasans busca futuro sobre la banda. Allí entra en el accionar Isaac Gómez. Se cae Isaac. El rebote es para el equipo de Trinidad. Se armó la contra. No había claridad en el horizonte. Desde atrás quiere sacar a su equipo Nicolás Gallego. Ahí la tiene Nicolás. El guite deslizante a la banda. Reposición de costado. Se cumplen dos minutos de cinco. Ahí estamos. Puede pasar cualquier cosa. Trinidad no baja los brazos. Trinidad, además los jugadores muy bien dotados de gestos y recursos técnicos. ¿Qué creería? A ver, a ver. Aquí va Carolina, mira. Una gambeta, dos. Atento en la marca y con el bien en el saque del balón. Va a reponer el chico Oscar Rodríguez que va y se suma. Seguro fue la decisión del técnico a enviar a sus saqueros centrales a hacer presencia ofensiva en zona de área. Desde el costado. Creería que me iba a unir a tu concepto. Es que esa ansiedad yo creo que les ha jugado sobre todo en ese último pase, en la finalización de la jugada porque ambos equipos han tenido digamos la opción de llegar, de estar en el área, de generar peligro. Pero ese, ese último pase, ese último lanzamiento, yo creo que ahí es donde la mente ha jugado un poquito más sobre el desarrollo del partido también. El rebote. Quería pescarla. Calla Verán no puede. Otra vez. A ver si se arma la contra. No. Es un embudo. Carga con todo el equipo de Trinidad. 33 minutos. Quedan dos. ¿Será que le alcanzan a Trinidad para la igualdad? Cala Sanz mantendrá la diferencia. Aquí viene sobre la banda. Rayo. No puede controlar. Jorge, ¿Hubo modificación en Trinidad? Sí, señores. El equipo de Trinidad ya está en el campo de juego el número 12, Juan José Valderrama, y ya acabaron el partido a Maximiliano Aguirre Osorio. Camiseta número 11. Se fue el chico de Julián. A Maximiliano lo tenías ahí como uno de los chicos que mostraban destellos, rayos, futboles. Sí, ha sido uno de los jugadores que ha ayudado a avanzar a Trinidad en este segundo tiempo. Ya fue solamente porque creo que con el trascelar del partido el profe lo ha alcanzado. Tiene otra alternativa con el campeón. Entonces, creemos que la puedan encontrar por bien de ellos. Ahí está, Josué, avanza Josué, tiene la pelota, filtraba allí, Josué, en el rebote no puede recuperar José Luis. Sin embargo, le queda, ahí está José Luis, mira cómo la pinchó. El metal responde por Miguel Ángel. En esta lo acompañó el horizontal, salvando a Miguel Ángel. Cuando parecía con todo José Luis. Calaballo sigue cargando el equipo de Cala Sanz. Ahí va, sobre la banda, levantará en el centro. Marcaba con todo, caña, verán, el balón se va sobre el costado. Somos hinchas del fútbol, somos hinchas de todos los equipos en Telemedellín Sports. Pero ahí el travesaño jugó para Trinidad. Ahí el travesaño ayudó a que no se ampliara el marcador. Ahorita hablábamos con Julián fuera de micrófono sobre la talla de los arqueros, el biotipo de los arqueros en este partido. Interesante. Sí, el arqueros de Cala Sanz, pero sí, no es muy alto. No es muy alto porque seguramente debe marcar diferencia en estas edades porque tiene quizás más posibilidades y más alcances que los niños que no tienen ese biotipo pues de que estamos hablando y creo que es una garantía poder tener un arqueros así en estas edades. Désela ahí, que la tenga, le dice el técnico, désela ahí. Y mirá, se juntaron ellos tres, aquí la guarda y desde atrás aparece con todo Oscar Rodríguez. No, aquí no me vengas con estas marañas. Calma, tranquilo, tranquilo. Ay, ay, ay. Oscar, calma. Hay que controlar esas emociones también, esas sensaciones, señoras, señores. El juez señala el punto medio, indica que el tiempo es polvo y el viento se lo llevó. Cala Sanz 1, Trinidad 0. Así terminamos este partido con un resultado apretadito, un gol tempranero, primer tiempo, no se modificó el marcador. Vamos a ir a una pequeña pausa en Telemedellín Sports y ya regresamos con el segundo partido de la jornada. Antonio Nariño y la Sarmiento Lora del grupo de Femenino por Telemedellín Sports. Vive los deportes por Telemedellín. Este es TM Sport, vive con emoción. LM de G, aquí se ven todos los temas.